No tengo arma larga, estoy compa... Oh, no me lo puedo creer, está arriba del techo, güey No, mames, si me la aviento con lanzafafas, esto es épico Esto es épico Oh, oh Vale, 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 vale Empezamos, señores, vamos a ver Vamos a ver qué secuestes, señores Creo que me salté muy, muy, muy lento Me hubiera sentado antes porque no voy a alcanzar a llegar Bueno, sí llego, pero voy a llegar muy lento Vale, dime por favor que no hay nadie, guapo Viene un vato, eh, viene un vato Y creo que... Pareciera que viene para conmigo, eh Mira, camarada, yo no quiero, pero... Mmm, no, eso no me gusta No, vienen dos, güey Se me ha caído el mapa del tesoro del compa por acá, eh Sí, yo creo que sí Porque está cayendo súper lento como yo Y ahí, dime que tengo a W, por favor Dime que tengo a W Guapo, divolada Uy, caro, bueno, está bien, está bien Corre, 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 corre No lo veo, no lo veo Así que si no lo veo Hay que cubrirnos, hay que cubrirnos Ya lo vi, ya lo vi ahora sí Ojo ¿Va a agarrar el longo o qué? ¿Va a agarrar longo? Listo Perfecto, perfecto, perfecto ¡Pou! ¡Pou! Vale, voy a lutearlo No, tengo casco Bueno, tengo todo por dos menos la mochila, ok Ah, no tengo arma, no tengo arma Esta es una... Esto es un arma, claro Pero no es la arma que quiero Entonces hay que buscar otra, por favor Bueno, la tengo que jugar, señores No quiero O sea, tengo dos armas súper... Si no, si la fallo, una No, 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 voy a dejar la Kark Voy a dejar la Kark Ahorita se encuentro otra mejor Una sniper Bueno, no ¡Ah! No la voy a dejar, no la voy a dejar ¡Ah! No, es que no puedo dejarla ¡Ay, no! Sí la dejé ¡Buah! Aquí está otra mejor No, sí, me llevo la... Me llevo 40 La cara y la dejo, señorita Este... Al rato vuelvo por usted O si no vuelvo, pues ahí me recuerda, porfas Oh, oh Perfecto Chaleco por atrás aquí Bien Agarro el auto Me voy para... Rumbo a Peak Ok También allá por allá Hay un aumentador Ah... Quedan 40 todavía ¡Fua! Clasificatora, señores Esperemos si salga todo bien Espero que me den unos cuantos points ¡No! Oh, se murió un wey aquí, eh Ojo que ahí hay alguien, eh Allí hay alguien, wey Lo estoy viendo Ojalá que no venga por mí Que no venga por mí Ahí está la patita, ¿no? Ahí va, 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 va ¿Se imaginan que le meto un roll? Venga A ver si le puedo dar No creo, eh Su pinche cola, wey ¡Ah! Ahí me hubiera servido la carga Pero bueno En fin El vato se peló Una idea de suerte, cabrón No hay ningún aumentador Vale O sea, estamos aquí Ni un aumentador Donde siempre están, eh Ojo Por aquí tiene que estar el compa Que subió ahorita Buenas tardes Tiene que estar aquí, señores Lo estoy... Me estoy oliendo al compa Ok, míralo Ahí lo vieron Está a la derecha Ahí tengo uno al frente Al frente de la casa Hay un vato de rojo Me está subiendo Está en la terraza Vale Pero tengo un wey aquí Me dan ganas de matar primero a este cabrón Míralo Vale Si lo sueltas, guau Si lo sueltas, te matas, cabrón Vale Falta uno que está ahí arriba Es que esta me... Ya sé que estás ahí, compa Ya sé que estás ahí Vale Se está agarrando... No, 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 no creo Ojo, casco por tres Estoy por tres Sí, lo demás Vale, vale, vale Está bien, está bien No tengo arma larga Estoy, compa Oh No me lo puedo creer Está arriba del techo, wey No, mames Si me la aviento con lanzafafas Esto es épico Esto es épico Oh Oh No No Vale, vale, vale Espérate, espérate Agarramos las famas Mira la cosa esa La mira, vale, vale No sé, creo que ese vato Sí, sí, sí Ese vato no era el que estaba viendo ahorita Ahí tenemos otro a la derecha Ok Sé que está ahí Creo que está en el poste, eh Sí Sí, está en el poste Tengo un aumentador de chalecos ahí a la derecha El vato está ahí en el poste Oh, no Ya sé dónde está, wey No está en el poste Está en el letrero Oh ¿Qué pasa con la gente, brother? ¿Qué pasa con la bendita gente? Vale, pues ahí se murió el compa Ese dron fue tu Fue tu desgracia, guapo Ese dron Fue tu desgracia Pues vamos a hacerle el crán, crán, ¿no? Míralo Pues ahí está ¿Qué está haciendo, guapo? Ay No me jodas que no le puedo dar entre medios de la Ay, por favor, galera Epa Tranquilícese, por favor, joven Yo no estoy metiéndome en problemas con usted Pero si quiere problemas conmigo lo va a obtener Ahí va, espérate Oh, que la chingada No lo veo, eh Ah, ya lo vi Ja, 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 ja Ay, cosita Ay, cosita Ay, son dos, wey Ah, ok Tenemos una ahí arriba Oh, wey Tenemos tres, wey Puta, wey Espera, te voy a poner aquí por si me llegan Alguien por la espalda Tenemos una ahí Otra abajo Y otra a la izquierda Que no sé con exactitud dónde está Creo que en esa casa Ok ¿Quién se va a asomar primero la cabecilla, please? Vale, ahí tengo una afuera Espérate Ojo Se metió Se metió alguien Estaba dando Creo que lo tenemos por ahí Si no me equivoco Tiene que estar ahí El otro está de arriba Ok Yo me voy a enfocar a lo mío Tenemos tres personas Obviamente ahorita vuelvo Ahorita vuelvo por ellos ¿Aumentador o qué? Ojo Aumentador Wey, te lo prometo Que no puedo No tengo ángulo con ese wey, eh No tengo ángulo con ese bastardo de mierda Vale, ojo Que me La buena La mira La gráfica es que Volta Te avisa Donde estamos Un amigos Pero este vato No tengo ángulo Señores No puedo creerlo El problema aquí es que tenemos un bato ahí en frente Más el wey este Y ahí la cabeza Ahí está la cabeza Señores Ahí está la cabeza Adiós Díganle Adiós Popo Adiós Popo Ojo Si llevo un cacho del compa Son dos ahí pues Ya lo mató Queda Queda uno Queda uno Pero no puedo No me la puedo fletar Es obvio Porque seguramente está campeando No tengo bombas Lo único que tengo Es el pack De De Britney Spears A ver Vamos a ver No pues no No puedo subir señores O sea no me la quiero Si fuera nomás Último cinco A lo mejor si me la jugaba Vale Ahí acá Acá que hay No hay aumentadores Bueno tengo Ya por cuatro Como quiera Tengo muy buen equipamiento Uy No lo he looteado No lo he looteado Vale voy a lootearlo Tengo bombas de nieve Como quiera puedo ofenderme Ya que me va a disparar El compa La de derecha La que tengo aquí La El granero Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Señor si quieres sumar un poquito Por favor Vamos a aventarnos Ay tengo uno bajo Vine por acá Vale Tú y él Enfréntense Por favor No vengan a joder a mi la tarde Putos Vale Este va todo Trae minas Trae minas Acabo de escuchar que la puso Vale pues yo me voy para Para el mapa Para el mapa Para esta cosa Me voy a disparar en tres Dos Uno Hijo de la madre Si hubiera agarrado el primero El S Hubiera tenido Cuatro punto cero Cuatro punto cinco Ahí está Ya sé que me están Espadando Lo tengo consciente Y este es otro Aparte de estos güeyes Joder macho Joder Van a ir en Lamborghini Por ahí No deja que se vaya Ojo Ojo piojo Güey son un chingo Eh Vine para acá Va Aquí tengo uno por acá Creo que lo escuché Que me disparó Ahí tenemos otros dos Agarro estas balas A R Esta partida está muy rara Ojo Voy para allá Me está llamando la atención De matar a esos güeyes Vale voy 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 Ojo Tengo uno aquí Ay se puso en hielo Lo va a atropellar Bueno bueno Yo me espero aquí Que se den Que se den Este güey lo mató a los dos Vamos Venga carnal Me dio bien eh Tengo un otro a la izquierda Va a aprovechar el bug Como yo Este combate Tiene poca vida Pero no se si te hagan Lanzapapas Te vas o que Oh damn Si me dio bien No la cagué Dime que me curo Dime que me curo Dime que me curo Uy Dime que me curo Vámonos 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 Casi 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 me lo llevo ¿Qué está pasando? Te voy para la zona de una vez No tengo que ir Más este que va a comer Ya Cierra 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 Pero que bueno Que no Vale Tenemos dos arriba Pero pon la fama Chico Las famas Ahí va 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 Tengo uno aquí creo Escuche pasos Va bajando Va bajando Va bajando Va bajando el pujo Vale Señor Pero donde va hijo Pero donde va No te vas No te vas No te vas Ay se pelo No 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 te vas a pelar No te vas a pelar Uy tengo uno a la izquierda Oh No Por favor Bueno Pues ni hablar No ganamos Pero nos dieron 40 puntos Por ser primera partida del día Así que está bastante bien Creo que 40 puntos Ojalá y siempre se ganara eso Ahorita estaba checando el video Y guacha te vi Todavía la jugué con esta cosa por fuera La etiqueta Pero bueno Me paso a despedir Espero que les haya gustado el video Sinceramente Bastante bueno Me quedo con los kills Que les hice a los camperos Que estaban arriba del techo Y arriba del maldito letrero Que neta Que no entiendo Por qué Que ganan Pero bueno En fin Espero que les haya gustado Cuídense mucho Nos vemos en el siguiente video De Free Fire Cuídense Bye Bye